¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Justo en ese lugar, sus movimientos eran vigilados. De un momento a otro apareció este tiburón de aleta blanca. Juan David, el compañero de Cristian, empezó a alejarse y él a proteger a sus compañeros por ser más experimentado. Pues lo que sucedió fue que estábamos haciendo apnea en un punto que es muy profundo, en un lugar un poco alejado de la orilla de San Andrés y nos atacó un tiburón oceánico de puntas blancas. Vino hasta donde estábamos nosotros, yo supongo que tenía hambre y empezó a tratar de morder. Los segundos parecían horas. El tiburón se ensañó contra Cristian y éste se defendía con sus aletas. Aquí se observa el dramático momento. Es que él realmente empezó a venirse mucho antes de que me mordiera, ¿no? Él no se investía, no se investía. Y la reacción mía era poner las aletas y darle patadas para que se alejara y para que mordiera la parte clásica, para que viera que no había como carne que morder y que se aburriera y se fuera, ¿no? El compañero detiene la grabación para protegerse. Lo grababa que se fuera porque le daba una patada bien dada, un puño bien dado. Yo creo que le metía el dedo en el ojo. Le metía los dedos en el ojo para... Es la parte como más sensible de él, ¿no? Pasaron 15 minutos eternos. Finalmente, Cristian alcanzó la lancha. Taque de tiburón, aleta blanca. Este es el momento en el que es sacado. Taque de tiburón, aleta blanca. ¿Sentiste morir? Sí. En algún momento yo pensé que me iba a morir, sobre todo porque cuando yo nadaba y lo veía, que estaba de pronto a cinco metros mientras... De hecho, mis amigos lo intentaban como distraer. Pero él estaba ya muy enfocado en mí. En un momento me empecé a marear mucho. El lanchero alertaba del ataque y Cristian era llevado al hospital. Allí le intervinieron más de 30 heridas profundas. Algunas le llegaban a los huesos. Tras cogerle más de 100 puntos en manos, dedos, brazos y piernas, los médicos no se explican cómo no perdió ninguna extremidad. Yo me di cuenta que me había mordido cuando empecé a ver mucha sangre. Yo creo que él me mordió primero una pierna, que es la pierna donde tenía una cortada bastante grande. Y luego las de las manos. Cristian fue uno de los valientes RCN en 2021 tras batir un récord mundial en Egipto. Y ya había sobrevivido a otros graves hechos, como una peritonitis en una competencia en Honduras, un naufragio de barco en Indonesia y un accidente en moto. Cristian, junto con sus compañeros de la Selección Colombia de Amnea de Profundidad, están recogiendo dinero para el próximo mundial en un mes, en la isla de Chipre, en el Mediterráneo. Tenemos una vaquí, la que cualquier persona puede donar. Damos cosas a cambio también, prácticas de respiración, de yoga, de meditación, presenciales de apnea. Cristian confiesa que nunca había sido muy practicante religioso, pero ahora entiende que está vivo de milagro. Lo dije en la mente, Dios mío, ayúdame, sácame a esta. A los dos segundos, ahí apareció esa lancha. Sin duda, Cristian Castaño ha sobrevivido porque está hecho para grandes cosas.